Se trata de alias Cuervo, capturado por la policía mientras se escapaba, apuntándolos con un arma de fuego. Arma de fuego, calibre 38, de fabricación artesanal, por lo cual nos avanzamos hasta la unidad de flagancia modelo a tomar contacto con el señor fiscal. Resulta que alias Cuervo sale desde las 6 de la mañana a delinquir. Los ciudadanos ya estaban prácticamente cansados de este ciudadano, alias el Cuervo. Cuervo le manifestó al fiscal que esta arma no vale y que solo lo utiliza para salir a jugar. Dedicaba lo que es robo a personas, sobre teléfonos celulares, las amedrentaban. Era de él, así que ya era, o sea que él ya estaba prácticamente, no había sido la primera vez que ocasionaba este tipo de actos delictivos, ya que este ciudadano no da problemas en el sector. Su campo de acción. El sector de la Bacajalindo, 43, 42 y Bacajalindo, 38 y Portete, 38, alias el Cuervo. El aprendido fue puesto a órdenes de las autoridades. Catalina García, 24 horas.